La obra literaria más notable de Paíno incluye Los bandidos de Río Frío, una novela costumbrista y narrativa que se erigió como una pieza importante e icónica de la literatura mexicana, que ha sido fuente de inspiración para otros escritores y artistas, y también de las que se han realizado varias adaptaciones cinematográficas en México. De Manuel Paíno, de Los bandidos de Río Frío. Hoy leemos Asalto a la diligencia. Espero que te guste. Capítulo El asalto a la diligencia. Manuel Paíno. Era Mateo de esa raza mestiza inteligente, audaz y valentona, que representa, hoy quizá, una tercera parte de los habitantes de la que fue Nueva España, y que tantos servicios presta en la guerra, en las minas y en la cultura de los campos. Chaparro, medio zambo, de nariz abultada, de ojos negros, pequeños y maliciosos, lampiño de anchas espaldas, de brazos y piernas musculosos, con unas manos chicas, pero con los dedos gordos como si fuesen de plátano guineo. Manejaba con destreza dos tiros de mulas y su mano era tan dura y firme que las mulas, sobradas y bravas que se uncían a los coches, reconocían desde luego la superioridad del que las conducía. Al grito de Mateo y al chasquido de látigo salían brincando y con una furia de demonios que parecía que iban a hacer trizas al coche. Cuando iban mujeres dentro, se santiguaban y se encomendaban a Dios, pero a poco de andar, Mateo, con sus gritos y latigazos, las obligaba a que caminasen a un trote parejo irregular que daba gusto. Educado en la sociedad de los cocheros yanquis, con que don Manuel Escandón fundaron la Casa de Diligencia de México, Mateo hablaba inglés al estilo burdo, a manerado y casi ininteligible de la gente del campo de los estados del sur. Fingía haber olvidado el español y de intento o por hábito decía mil disparates. Bebía grandes jarras de cerveza con slocum y Juan el diablo y comía su ros piscas y crudo, pocas tortillas y pulque, jamás. No era Mateo de esos cocheros a quienes podía asustar Evaristo ni veinte ladrones más. Estaba habituado, hacía muchos años, a las aventuras y peripecias del camino y más de una vez había recibido descargas de balazos que por fortuna no le habían tocado. Así es que, luego que oyó el grito de ¡Alto! y observó al Evaristo en el centro de la calzada hecho un Santiago, haciendo girar y pararse de manos al alazán y apuntando con su pistola en todas direcciones, en vez de azorarse, echó una carcajada. Fue temprano al trote de las mulas hasta que puso en pie en el garrote y paró el coche. Si no lo hace tan a tiempo, arrolla a Evaristo y a su alazán. —No vaya a disparar la pistola, amigo, y a espantar al ganado —le dijo Mateo con calma. —La gente que viene dentro es de señores muy decentes. Yo los traigo y basta. —Se conoce, amigo mío, que usted es nuevo por aquí, porque con haberme chiflado bastaba. Los que estaban hace dos años por aquí jamás tocaban a los cocheros de la casa y el amo Anselmo nos daba nuestra gala porque le llevábamos bien el coche hasta Veracruz. —Ya hablaremos. Dese prisa y contiento, pues si llego con una hora de retraso tengo multa. Todo esto era nuevo para Evaristo. La confianza con que le habló el correo de su majestad británica y la llaneza con que lo trataba el cochero de la diligencia le sorprendieron. Casi estaba tentado a pedirle perdón en vez de robarle, pero estas ideas pasaban rápidas. Y tenía que recurrir a su mal carácter para desempeñar su papel de bandido. —Bueno, amigo —contestó Evaristo al discurso de Mateo—, no hay que echar a correr, porque entonces disparo, y dispara a mi gente que está emboscada. —¿Por quién me toma? —le dijo Mateo—, entonces ¿para qué sirve la palabra de los hombres? —Despáchese y váyase contiento con la gente que yo traigo, porque entonces no volverán a hacer el viaje en mi coche. Evaristo, que tenía prisa de concluir, dio los chiflidos convenidos y por el costado izquierdo de la calzada apareció Hilario, haciendo que su caballo hiciera corbetas y santiaguitos. Del escondite de palos grandes fueron saliendo los indios enmascarados, que rodearon el coche blandiendo sus bastones, y los dos armados de los viejos fusiles de chispa apuntaron al carruaje. Evaristo se acercó a la portezuela derecha y apuntando, dijo. —Al que se mueva o grite, le vuelo la tapa de los sesos. Hilario hizo lo mismo por la portezuela izquierda y repitió, palabra por palabra, la misma orden. Los enmascarados se colocaron frente a las mulas para impedir la fuga del carruaje. Pues no estaban enterados del arreglo tácito hecho entre su capitán y el cochero. Los nueve asientos de la diligencia estaban ocupados, en el pescante venía el sota, y en el techo un criado. Entre los pasajeros se hallaba don Manuel Escandón, don José Bernando Couto y don Joaquín Pesado. Los demás eran dos señoras ancianas que regresaban a Puebla con sus dos criadas, y dos personas desconocidas de aspecto decente, quizás comerciantes del interior, que bajaban a Veracruz a hacer sus compras de infierno. Don Manuel Escandón, que había también sido amo de Mateo con el cual hablaba siempre en inglés, escogió precisamente para hacer el viaje el día que le tocaba conducir el coche. Sabía perfectamente que, en caso de ser asaltados por los ladrones, Mateo arreglaría las cosas de modo que no lo pasaran tan mal. Don Joaquín Pesado viajaba constantemente de México a sus haciendas de Orizapa. Había sido asaltado ocho o diez veces, y sabía que no habiendo resistencia, y salvo algunas humillaciones y molestias, la vida no corría peligro. Pero don Bernardo Couto hacía años que no abandonaba su casa de México, sino para ir a Tacubaya, y aunque había oído referir anécdotas muy curiosas acerca de los robos en el monte de Río Frío, nunca se había encontrado en un lance. Así, la vista de los enmascarados y las pistolas preparadas que apuntaban desde las portezuelas al pecho del viajero lo llenaron de terror, y sin profilir una palabra se encogió como una oruga y casi se envolvió entre la ropa de las mujeres que iban sentadas junto a él, diciéndoles en voz muy baja. —Por el amor de Dios, señoras, no hay que gritar ni llorar, porque estamos muertos. Después de algunos minutos de silencio que parecieron siglos a los pasajeros, Escandón tomó la palabra disimulando lo más que pudo la voz turbada, pues por más que se diga, siempre es solemne en la soledad de un camino y en medio de un bosque el encontrarse repentinamente con los ladrones, pero en fin pudo hablar. —No hay necesidad de violencia, señor capitán, porque supongo que es usted el capitán, dijo a Evaristo, que le apuntaba con su pistola. —Estamos pronto a hacer lo que usted diga y no hay motivo para tratarnos mal. —Bien —contestó Evaristo, con voz poco aguardentosa y ronca. —Venga, el dinero que traigan en la bolsa. —Nosotras no traemos nada —se apresuraron a decir las dos señoras ancianas, y en su voz temblorosa se conocía que sí tenían algo que desembolsar y que mentían. —¡Silencio, señoras! —dijo Escandón. —Y puesto que el señor capitán se porta bien, es menester no ponerle dificultades. —La tos anciana fueron sacando como por fuerza medio medio real el dinero que tenían en el seno y en las bolsas de su vestido. —Pronto no puedo esperar una hora que se registren estas viejas, sacando solamente medios lisos, viejas chinches —gritó Evaristo con cólera. —Tal fue el susto que una de ellas dejó caer una taleguita de pita llena de besos que tenía oculta. —¡Venga acá eso! —dijo Evaristo. —Y decían que no tenían nada. —Ya las amarraré de un árbol y les quitaré hasta la camisa, pues algo más deben tener debajo de la ropa. —¡Por la virgen de los dolores! —exclamó una de las ancianas. —Le juramos que es todo lo que tenemos y ya se lo íbamos a entregar. Las criadas lloraban de miedo pero no se atrevían a hablar. —¡Vaya, vaya, capitán! ¡Sea usted generoso y perdónelas! —dijo Escandón desviando el brazo de Evaristo que iba a dar un mojicón a la anciana. —¡Pronto! ¡Los temás! —interrumpió el capitán tomando la taleguita que por la apariencia contendría unos ochenta a cien pesos. Don Joaquín, pesado, se registró los bolsillos con calma y reunió ocho pesos que entregó el capitán diciéndole. —Es todo lo que tengo. No nos queda ni para comer. Don Bernardo Couto sacó unos ocho o diez pesos. Los demás pasajeros y una de las ancianas se entregaron cuanto tenían y, reunidos los puños de pesos en las manos de Escandón, los pasaba el capitán diciéndole. —Aquí está lo que tenemos. Y no es mal negocio, capitán. Ya ve usted sin necesidad de palabras duras ni de maltrato y sin exponerse. No ha salido mal el negocio. —¡Ahora los relojes! —añadió Evaristo sin hacer caso de Escandón, guardándose el dinero en los bolsillos y desmontando su pistola, de la cual no tenía ya necesidad en aquel momento. Don Joaquín, pesado, entregó un reloj viejo de plata. Don Bernardo Couto, con una voz muy suave y persuasiva, dijo. —Desgraciadamente, y con la premura del viaje, se me olvidó el reloj en mi casa, señor capitán, y al decir esto volteó al revés la bolsa de su chaleco. Las ancianas y sus criadas, unos relicarios de oro con imágenes y astillitas de huesos de santos, los dos pasajeros que habían permanecido en silencio y en apariencia tranquilos, sin resistencia, entregaron sus relojes de oro, con sus grandes cadenas finas. Escandón pasó todo esto a manos del capitán. —Vaya, no es tan malo, ya hemos dado los relojes, algunos de oro, y hasta los relicarios de estas señoras que ya no serán maltratadas. ¿No es verdad, capitán? Y mientras el capitán tomaba con cierta avidez y distribuía la presa en su bolsillo, Escandón dejó de intento caer uno de los relojes, y al agarcharse para buscarlo, se quitó el suyo que conservaba en el bolsillo y lo echó debajo del asiento. Evaristo, aunque sabía que ninguna fuerza había de venir a atacarlo, tenía miedo y no deseaba prolongar el lance. Así, no atendía a los pormenores que pasaban en el interior del coche entre los asustados viajeros. Tendía la mano y recibía sin examen lo que le daba Escandón, que estaba en el asiento del centro, junto a la portezuela, y que hablaba, hablaba en nombre de los demás y temblaba el humor del belicoso capitán, que no encontraba mal el que se le evitase entenderse con todos y oír quejas, súplicas y lloros de las mujeres. Así que acabó de llenar sus bolsas con los despojos que recibía y dijo, Ahora, abajo los pasajeros, y abrió violentamente la portezuela. Escandón descendió del coche y le siguieron los demás. Cada uno se irá a tender boca abajo en el suelo, continuó Evaristo. En el lugar que se le señale, y cuidado con levantar la cabeza, ni mirar a ninguna parte, ni hablar, porque con un balazo ya no la moverá más. Escandón quiso parlamentar y aprovechar el dominio que hasta cierto punto había adquirido sobre el bandido, pero éste ya no le hizo caso, y entregó las víctimas a Hilario, que las llevó a poca distancia, a la orilla del bosque, y las fue tendiendo en fila. Lo más que consiguió Escandón fue que lo colocaran entre don Joaquín Pesado y don Joaquín Bernardo Couto. Un par de indios quedaron en guardia con el garrote levantado, y con orden de romperle la cabeza se intentaba levantarse o dar voces para pedir socorro. Y no era esto fuera del caso, porque mientras el bandido y Escandón habían conferenciado, una recua de mulas cargadas con azúcar y aguardiente llegó, y fue seguida a pocos minutos por indios de las cercanías a pie, y por otros con burros cargados con guacales de fruta o de vacío. Todos fueron detenidos y amenazados de muerte si intentaban retroceder o defenderse. Mateo, con las riendas en la mano y su pie en el garrote, contenía con trabajo las mulas, que a cada momento querían partir y llegar a la posta a la hora en que estaban acostumbradas. Los enmascarados, con los garrotes enarbolados y apuntando en todas direcciones con los fusiles, rodeaban al carruaje y los pasajeros, tendidos e imóviles en la hierba eriza y húmeda de la montaña, parecían ya cadáveres, que sólo necesitaban de sepulturero para que los enterrase en una fosa común. Las señoras, al menos así lo creían, se consideraban en el último trance de su vida. Aunque habían hecho varios viajes entre México y Puebla, era el primero en que se habían encontrado con ladrones. Don Bernardo, de una contextura delicada y nerviosa, de un carácter tímido y aprehensivo, no dejaba de pensar que los bandidos, después de haberlos despojado, ejercerían alguna violencia al menos con las criadas, que no eran de malos bigotes, y tal vez le quitaría la vida de un garrotazo de los bárbaros indios. En tanto que Hilario vigilaba a los arrieros y pasajeros, Evaristo ordenó al Sota que vaciara la covacha y el pescante de los bultos y baúles que contenían. Mateo, con la mano libre que le quedaba, ayudaba a tirar bruscamente las maletas al suelo y los enmascarados, en momentos apearon de la covacha, que estaba llena, los equipajes de los viajeros. Evaristo se acercó a la fila de los desgraciados tendidos y gritó, —¡Las llaves, grandísimos! ¡Y pronto, pronto, si no! Escandón quiso hablar. —¡Calle! ¡Que bastante lo he aguantado! —respondió Evaristo. —¡Las llaves! Cada uno se apresuró a entregar la llave de sus baules, menos una de las ancianas, que por más que hizo no la pudo encontrar entre sus vestidos. —¿Cuál es su baúl? —le preguntó Evaristo. —Es una petaca de puebla colorada con clavitos dorados, señor sacramentado —respondió la anciana, queriendo a la vez decirle, señor capitán, y encomendarse a Dios. —¡Ni trizas quedarán de ella, y ya verá lo que le sucede! —replicó Evaristo, recogiendo las llaves y dirigiéndose al montón de sacos. Maletas y baúles esparcidos en desorden entre los pedruscos del camino. Evaristo buscó la petaca colorada con clavitos dorados, la levantó en el aire, la estrelló contra las piedras y de entre las astillas fue sacando vestidos en aguas, camisas y medias sucias, en resumen, nada de valor. —¡Maldita vieja! —exclamó—, ¡me la va a pagar! Y rompió con cólera un vestido de Macedonia, única cosa regular, y el resto lo tiró para que lo cogieran a los indios y arrieros que estaban detenidos. Siguió el registro de los baúles a los que ya Hilario había acomodado sus llaves. La maleta inglesa de don Manuel Escandón, muy bien surtida de calzoncillos blancos, camisas, pañuelos, todo muy fino y procedente de los almacenes de Londres. —Ya tengo para un año —dijo Evaristo—, hasta con mi marca, porque yo me llamo Mariano Evaristo. Volvió a colocar con cuidado la ropa en la petaca, la cerró, se echó la llave en la bolsa y él mismo se la llevó al grupo de árboles, de donde habían salido los enmascarados. Uno de ellos estaba de vigía, observando al lado opuesto del camino. Siguió el registro que los demás equipajes y fueron tomando de ellos lo que les pareció que podía apropiarse inmediatamente. Mientras el capitán repartía la ropa, los enmascarados se retiraban al escondite de palos grandes y volvían al momento vestidos con calzoncillos blancos nuevos y limpios y chaquetas de paño o de lienzo, que parecía que se las había hecho expresamente un sastre de la calle de Plateros. Salieron de los baúles alhajas de diversos tipos y tamaños y dinero en plata y oro, de modo que la presa abordaba a algunos cientos de pesos. Evaristo e Hilario estaban muy contentos y sus maneras con los pasajeros, aunque groseras para imponerles miedo, se modificaron notablemente, dejando en los baúles lo que no les servía, lo rellenaron con la ropa amontonada, sin distinción de dueños, de manera que las enaguas y camisas de las señoras fueron a dar al baúl de don Joaquín pesado y los chalecos de los viajeros del interior a la petaca de las criadas. Acababa justamente de registrar el baúl de don Bernardo Couto y lo cerraba y daba vuelta la llave que no obedecía cuando éste con una voz tímida lo llamó. —Señor capitán —dijo—, ¿qué se ofrece? —preguntó Evaristo siempre acentuando sus palabras con un tono altanero. —¿Ha registrado usted bien mi baúl, señor capitán? —Sí, ¿y qué sucede? —No hay que levantar mucho la cabeza hasta que yo lo mande. —No la levanto, sino lo necesario para ser escuchado, señor capitán —prosiguió don Bernardo, con su hilación lógica, como si comenzase un discurso en el Congreso. Escandón, que preveía lo que iba a decir don Bernardo, le tiraba del pantalón con disimulo, pero éste no hacía caso y continuó con su dulce voz y persuasiva. —Me parece, señor capitán, y no estoy seguro de ello, porque mi petaca la compusieron y arreglaron las señoras de mi casa, pero en el rincón de la izquierda. Escandón con disimulo tiraba más fuerte de la ropa de Couto. Éste no se dio por entendido y acabó su peroración. —En el rincón de la izquierda o en el de la derecha no estoy cierto, hay unos doscientos pesos envueltos en cartuchos de cincuenta pesos. Escandón tiró más fuerte de la ropa de don Bernardo, pero no había ya remedio. Había soltado la prenda. Evaristo, que había logrado cerrar la petaca, la volvió a abrir, echó fuera con precipitación la ropa, registró el fondo y los rincones y fue sacando uno por uno los cuatro cartuchos con cincuenta pesos cada uno. —Este hombre no es ladrón ni mentiroso como la vieja —dijo Evaristo—. No oculta el dinero que con tanto trabajo ganamos los pobres. No se irá a la vieja sin acordarse de mí. —Es una infeliz enferma —mumuró don Bernardo creyendo tener ya una influencia con el capitán—. —Callí no interceda, ni se meta en lo que no le importa. Don Bernardo, aterrado, bajó la cabeza y volvió a tomar su posición horizontal que antes tenía. —¡Pueden levantarse todos menos la vieja! —dijo Evaristo—. —Por el amor de Jesucristo, señor capitán —exclamó la desolada anciana—. Tenga usted compasión de mí y le prometo que cuando usted vuelva le traeré cuanto dinero tenga. —Si habla una palabra más, la matas —dijo uno de los indios— que no había dejado de tener los garrotes levantados sobre la cabeza de los viajeros. Pesado y escandón quisieron interceder, pero Evaristo les impuso silencio con una mirada. —¡Vayan recogiendo sus hilachas viejas! ¡Que para nada me sirven y pronto! —continuó el bandido, tirando en el suelo las llaves que le quedaban en la mano. —¿Por qué no me gusta que esté más tiempo el coche en el camino? Los pasajeros obedientes, como uno tincho de escuela a la voz del maestro, fueron humildemente recogiendo la ropa que les habían dejado los enmascarados y colocándola como pudieron en sus respectivos baules. Escandón tuvo atrevimiento de pedir al capitán que le devolviera su baúl inglés. —Evaristo se lo quedó mirando y no le respondió. —La anciana, que después se supo que era una de las damas antiguas y principales de Puebla, esperaba por momentos la muerte. Los demás pasajeros tenían también sus temores y estaban resueltos a interceder y hacer promesa a Evaristo, pero éste no los dejó, pues como quien dice, los arreaba para que concluyeran de acomodar lo que les quedaba. Entre los indios enmascarados y el sota, volvieron a colocar en la covacha y el pescante los baules y maletas y por orden de Evaristo fueron entrando al coche los pasajeros. Así que estuvieron dentro y cerrada la portezuela, con pistola en mano, se acercó la desventurada señola que estaba más muerta que viva. Los pasajeros involuntariamente lanzaron un grito de horror. —No la mate usted, capitán. Le daremos cualquier dinero. Evaristo, en vez de responder, dirigió la puntería a la portezuela de pasajeros, se hundieron y se hicieron una bola en el centro del carruaje. —Es el último día de mi vida —dijo don Bernardo y cerró los ojos. Evaristo llegó por fin a donde estaba tendida la anciana y en vez de dejar ir el tiro, guardó la pistola. Tomó la cuarta que tenía abrochada en la pretina de las calzonetas. Levantó las ropas que no estaban ya en mucho orden y le aplicó dos o tres cuartazos que le hicieron dar un grito de dolor. —Pesado y don Bernardo se taparon los ojos. Escando no perdía un solo detalle de la escena. —Ahora, levántese y váyase —le dijo Evaristo sin cuidar de cubrir el lugar posterior donde había hecho el castigo. La pobre señora no supo responder ni cubrirse. Se había desmayado. Entre el sota y uno de los enmascarados la levantaron en brazos y la metieron en la diligencia como si fuese uno de tantos bultos que aún quedaban en el suelo. Evaristo montó a caballo. La cobacha se acabó de cargar y todo volvió al mismo orden como si nada hubiese pasado. Mateo con ayuda del sota arregló sus riendas, compuso sus bulas inquietas que se habían encuartado y se disponía a partir, pero Evaristo le dijo —No truenes el látigo hasta que yo te lo mande. Mateo contuvo el tiro y Evaristo se acercó a la portezuela. —No tendrán la menor queja de mí —dijo los pasajeros. —Los he tratado como si hubieran sido mis amos, gracias al cochero que me los recomendó, pero tengan muy presente lo que voy a decir. Si al llegar a Puebla chistan una palabra, cuéntense por muertos. —Un día y otro los he de encontrar, sea en el camino o sea en cualquier parte. Yo y toda mi gente ya los conocemos bien, y dondequiera que los veamos, los mataremos. Y si no podemos personalmente, no faltará quien lo haga. Ya saben que los ladrones somos honrados y tenemos palabra. —Agradezcan que por ustedes no maté a esta condenada vieja que ya me había robado el fruto de mi trabajo. Que venga ella a estarse noches y días enteros en el monte, y verá que no es lo mismo rezar en la iglesia todo el día o estarse sentada ociosa en su casa. —El cochero no me da cuidado porque él sabe mejor lo que tiene que hacer. Con que adiós y buen viaje. —Adiós, capitán —le dijo Joaquín pesado. —Estamos muy agradecidos, pero no nos queda ni para pagar la comida en Puebla. Denos unos cuantos pesos. Y con una lógica irresistible añadió. —Si comenzamos por no pagar la comida y pedir prestado desde luego y sin que lo digamos, sabrán que... —Dice bien —respondió Evaristo. Y sacó un puñado de pesos de la bolsa y lo tiró en el centro del coche gritando a Mateo. —¡Arrea! Mateo tronó el látigo. Las mulas se encabritaron y partieron como demonios. Saltando, cayendo y levantando el carruaje que por entre baches y piedras y hondonadas del camino. Quería, aunque él y los pasajeros se hicieran pedazos, ganar el tiempo perdido y llegar a Puebla a la hora reglamentaria. Don Anselmo Zurutuza era inflexible. No le importaban a él ni los ladrones, ni las lluvias, ni el frío, ni las dificultades del camino. Habían de llegar sus cocheros a una hora fija. Si pasaban quince minutos, pagaban una fuerte multa. Cuando la diligencia desapareció entre las vueltas del camino y la espesura de los árboles y cesó de oírse el crujido de las llantas contra las piedras de la calzada, Evaristo reunió a los arrieros e indios detenidos, que eran más de treinta, y les hizo las más terribles amenazas y decían algo de lo que había pasado. Si llega mi noticia que alguno de ustedes ha contado algo de lo que acaban de ver, juro que les cortaré la lengua. Vamos, ¿qué tienen que darme? Los indios se apresuraron a darle fruta, queso, alfajores y dulces de México que llevaban a vender a Veracruz. De todo lo que hizo una buena profesión Evaristo, colocándolo en un saco vacío que había quedado en el campo entre los despojos. Los arrieros querían destapar un barril de aguardiente y darle un jarro o un cubo. Pero Evaristo tenía bastante provisión de licores y lo que quería era levantar el campo. Rehusó ya más ofertas aún de puñados de cobre y dejó seguir su rumbo a toda la gente. Enseguida, con sus indios que se quitaron la máscara luego que no hubo quien los observase, limpió el camino, recogiendo los fragmentos de la petaca encarnada de la señora principal de Puebla, las correas, mecates, piezas de ropa viejas y nuevas que había regadas, y dejando casi barrido el campo de batalla, se internó al monte cargando la presa. Dejó a cuatro de los indios haciendo carbón y él con los demás siguió al rancho de los coyotes para liquidar y repartir el robo. —Si se lo anticipé a usted, señor, amo —dijo Hilario—, que habíamos de salir con bien, la Virgen de Guadalupe siempre me ha socorrido. Evaristo meneó la cabeza algo incrédulo, pero no quiso desagradar a su segundo y le respondió. —Yo tenía confianza, pero nuestras pistolas y el valor con que hemos atacado el coche nos ha dado el resultado. Los joseses se han portado bien. Para lo que se ofrezca en adelante estarán como navaja de barba, no hay que enseñarles más. Los dos bandoleros se apearon del caballo, entraron a las piezas, vaciaron lealmente su bolsillo sobre la mesa y empezaron a contar las prendas y el dinero. Como seiscientos pesos en monedas de oro y plata, tres relojes de oro y uno de plata, como diez anillos de oro con algunos brillantes, ropa nueva y el baúl de don Manuel Escandón, que contenía dos pares de gruesos zapatos ingleses, idénticos a los que usaba Lord Barmerstone, una docena de camisas de tela fina, unos pantalones y chalecos de lana y un par de sacos cortos de paño y corbatas de color, todo idéntico a lo que acostumbraba Lord Barmerstone, un estuche pequeño de viaje de metal inglés, calzoneras interiores, pañuelos, calcetines y pocas cosas más. Evaristo quedó contento y de ropa interior ya tenía para algunos meses. Dejó a su segundo la tercera parte del dinero y de las alhajas y la otra se repartió entre los indios, que quedaron muy contentos y tomaron sabor al robo en grande. Evaristo quería mostrarse generoso, a reserva de que, cuando tuviese mayor influencia y dominio, modificaría en su favor las cuotas. Mientras se hacía la liquidación y el reparto, una de las indias que servía en la cocina había preparado un buen mole de pecho, unos fríjoles a medio cocer y un cabrito asado en una alambrada, sin que faltasen las tortillas y el tlachique, y los dos honrados agricultores se sentaron a comer alegremente contemplando los campos fértiles. El bosco, frondoso, las barcinas de paja, levantadas enfrente de los montones de mazorcas de maíz duro, que había bajado del monte todo lo que importaba, algunos cientos de pesos. Resolvieron en vista de esta prosperidad dedicarse a la agricultura, pasear en la feria de Texcoco, donde había gallos y maroma, y dejar pasar tranquilamente la diligencia dos o tres semanas. Mientras Evaristo, su socio y sus indios enmascarados, descansan en su laboriosa jornada, comen, ríen, y se reparten los despojos tan valientemente adquiridos, la diligencia de don Anselmo Zurusa, conducida por Mateo, camina al término de su jornada. Los comerciantes de Guanajuato y las señoras principales de Puebla y sus criadas poco nos importan, pero algo los tres distinguidos personajes que hemos mencionado, conocidos más o menos si no de vista, si por su fama en toda la república. Escandón, banquero, propietario, agricultor, fabricante, empresario en su principio de la línea de diligencias, minero, financiero, ¿qué no era Escandón? En esa vía de actividad y de ingenio para ganar dinero y abarcar las más atrevidas empresas. Couto, abogado distinguidísimo, orador de primer orden político, un poco poeta, pero sobre todo hombre amable, de un trato tan fino que, el de una dama podía parecer áspero si se le comparaba. Pesado, poeta, escritor correcto, teólogo, consumado, hombre de economía severa y, de un estricto método y orden en su casa, en sus negocios y hasta en sus acciones y modo de hablar. Como estos personajes notables no volverán a figurar en las siguientes escenas y cuadros de costumbres, o figurarán muy poco, no llevarán a más nuestros lectores, que los acompañemos hasta Puebla, y con ello conocerán más el carácter de cada uno del cual habían dado muestra desde que fueron asaltados por Evaristo. El uno, hombre de negocios, el otro, tímido orador hasta con los ladrones, el último, metódico y económico. —¡No vas a desbancar y a ser pedazos, Mateo! ¡No tengas cuidado por la multa! ¡Ah, bárbaro! ¡Por poco volcamos! ¡Mateo, Mateo, no oyes! Don Manuel Escandón, sacando con trabajo la cabeza a riesgo de rompérsela contra la portezuela y evitando con una mano el recibir un golpe a causa de los saltos y vaidenes del coche, era el que gritaba a Mateo, pero Mateo no lo oía o no quería oírlo, y continuaba su carrera vertiginosa por entre peñascos, piedras sueltas y agujeros profundos. Una goleta en medio del océano agitado era nada en comparación con aquel coche. Todo era bueno para hacer correr el tiro a latigazos, gritos, piedras que lanzaban el sota para que alcanzaran a las ancas de los dos guías que iban delante. Los pasajeros veían con terror pasar como fantasmas fugitivos los árboles del bosque, y cuando creían entrar en alguna calma, un nuevo salto golpeaba sus cabezas contra el techo, los estrujaba y revolvía unos con otros. Las señoras principales de Puebla se comentaban a todos los santos del cielo, y a cada brinco del carruaje exclamaban, «¡Jesús no valga!» y gritaban de dolor que les causaban los tropezones de cabeza, brazo y piernas. Los dos viajeros taciturnos del interior de cuando en cuando soltaban tamaña desvergüenza y maldecían la hora en que les había ocurrido prolongar su viaje a Veracruz. En el invierno siguiente harían las compras en México, pues el camino del interior en tiempo de seca era mucho mejor que el de Veracruz, con todo y los miles de pesos que percibía cada uno, la junta de peajes, ladrones que todo se lo aplican al pago de sus réditos y se contentan con mantener cuatro peones, y otros tantos en la bajada de Perote para cubrir las apariencias. «¡Mateo, Mateo, nos vas a matar!» gritaban ya hasta las señoras de Puebla. Y Mateo seguía su carrera loca por aquellas subidas y bajadas de la montaña, pero eso sí, conduciendo su coche con la misma habilidad que un piloto lleva la nave por entre los escollos y rompientes de una costa desconocida. En un momento de tranquilidad relativa, don Bernardo dijo con voz agradable y lógica, «Me temía que esos indios, que están todavía en un estado salvaje, descargaran un palo sobre mi cabeza, pero no preveía que había otro más salvaje que ellos, que es este cochero a quien ustedes llaman Mateo». «Sólo a don Manuel», dijo, pesado, «le ocurre venir el día en que Mateo hace el viaje. Es conocido por su brutalidad y atrevimiento». «Las desgracias que ya se han sucedido debe atribuírselas a los cocheros y no de la junta de peajes que harto hacen en ceder algo de sus réditos para mantener medio regular el camino». «¿Qué quiere usted, don Joaquín?» le contestó Escandón. «Mateo es medio yanqui, y en cuanto a manejar, ni los mejores cocheros que traje de los Estados Unidos cuando fundé la Casa de Diligencias manejan mejor que él». «No tenga usted cuidado, pero en cuanto a los de la junta de peajes son los responsables porque se han comprometido con el gobierno a componer el camino y conservarlo en buen estado, y por eso se les dio el fondo de avería que se cobra en la aduana de Veracruz y produce buenos pesos. Ya verá usted el día que se haga un camino de hierro». Pesado soltó una carcajada. «¡Qué disparate, don Manuel! Ni todos los ingenieros del mundo son capaces de hacer un camino de hierro, ni todos los tesoros que en Sierra Londres bastarían para sufragar el gasto. Se necesitaría cortar montañas enteras y no sé cómo. Conociendo usted más que yo esta misma sierra, puede imaginar qué se pueda hacer ni aún pintando un camino de hierro». «¡Jesús nos ampare!» gritaron en coro las dos señoras ancianas y sus criadas. Y esta exclamación fue acompañada con una andanada de los comerciantes de Guanajuato que no abrían la boca sino para lanzar una maldición contra el gobierno, contra la junta de peajes, contra Mateo y contra ellos mismos por haber sido tan animales de prender el viaje hasta Veracruz. La diligencia estuvo a punto de volcarse tanto que el sota se desprendió del pescante y brincó al suelo con tal destreza que no se hizo daño y volvió a subir al mismo tiempo que Mateo obligando a hacer una rápida evolución a las mulas. Destableció el equilibrio y los viajeros que se creían que de suelo respiraron y no pudieron menos que elogiar la habilidad del cochero. La discusión sobre caminos de hierro, peaje y cocheros siguió entre pesado Escandón y Couto sin dejar de gritar de vez en cuando a Mateo pero éste les contestaba unas palabras en inglés que ni Escandón entendía. La salida de cada posta era cada vez más estrepitosa y las mulas frescas y lozanas partían como locas saltando y emprendiendo una estampida como si se hubiesen desbocado. Mateo, entusiasmado en vez de contenerlas las arreaba y así entre peligros, sustos y esperanzas de salvación llegaron los viajeros a San Martín. Allí entre tanto las señoras de Puebla se procuraban en la casa de postas alguna infusión de hierbas para calmar el susto y disponían el tiro de rebuda. Escandón habló largamente en inglés con Mateo y dio cuenta a don Bernardo y apesado de que ya lo había hecho entrar al orden y nada había que temer. Palabras perdidas. Se pegaron las mulas, subió Mateo al pescante y poco era lo que había pasado. Más veloz que un camino de hierro volaba a la diligencia por el ancho y hermoso valle de San Martín dejando atrás como en una visión los pueblos, las haciendas, los ranchos que están como salpicados a poca distancia del camino. Cinco minutos después de la hora reglamentaria entraba con estrépito el coche en el patio de la casa de diligencia de Puebla donde, como de costumbre, había más de cincuenta personas que esperaban para saber noticias de México y recoger sus cartas y encargos. Ordeñana, que era el administrador, se presentó a recibir la valija. —¿Ninguna novedad? le preguntó a Mateo. —Ninguna, le contestó el cochero. —El camino un poco pesado y una mula que se encuartó me han hecho perder cinco minutos. Tiró las riendas a los bozos bajo del pescante y se marchó a su casa sin decir una palabra más. Don Bernardo, antes de llegar, repitió su recomendación a las señoras y criadas de que ni a su confesor dijeran lo que había ocurrido. Así es que la ocurrencia se disolvió satisfecha de que la diligencia, como de costumbre hacía meses, había llegado sin novedad. De Puebla a Veracruz había un paraje sombrío y de malísima fama, el Pinal de San Agustín, pero también hacía tiempo que nada se oía decir. Las señoras y criadas se marcharon a sus casas y los pasajeros subieron a sus cuartos a quitarle el polvo y a searse un poco. No tardó en oírse el repique de la campana que anunciaba la hora de la comida. Se reunieron en el espacioso salón del comedor no sólo los viajeros sino muchos abonados a la buena comida que disponía Ordeñana y la conversación fue naturalmente relativa al camino. ¿Con que ninguna novedad, don Manuel? preguntó el dependiente de la casa de Mujica que comía allí. Ninguna, contestó don Manuel. El camino pésimo, intransitable. Se llega a Puebla y a Veracruz por milagro y no cesará esto hasta que tengamos un camino de hierro. La mayor parte de los que estaban en la mesa se rieron como lo había hecho pesado. Pero, muy seguro, eso sí, segurísimo, continuó Escandón sin hacerles caso. Hemos encontrado recuas, gente de a pie, de a caballo, viajeros seguramente del interior montados en buenos caballos, pero ni asomos de ladrones y algo es que mientras tengamos el camino de hierro se pueda viajar con seguridad. Don Bernardo se acachaba más de lo regular sobre su plato y comía con poco apetito un cuarto de pollo asado. Don Joaquín pesado sonreía y queriendo desviar la conversación sobre ladrones, temiéndose le fuese a salir una palabra indiscreta, volvió al tema del camino de hierro. Monomanía de Escandón está soñando siempre con un camino de hierro y la verdad es que llevamos años que se ha gastado mucho dinero y que no hay media legua hecha de Veracruz a la tejería. No es delirio sino un pensamiento patriótico, replicó el dependiente de Mujica, y entre Don Juan y Escandón solos podían hacer el camino y ganarían dinero. —Se conoce que no tiene usted ni idea de lo que son caminos de hierro. Ni veinte Escandón ni veinte Mujica todos están bastante para hacer un camino de hierro de México a Veracruz. ¿Sabe usted en cuánto calculaba a Raigal el... —Ya tengo noticia, interrumpió el dependiente, poco más de un millón, y Escandón y Mujica lo pueden dar y les queda algo para comer. —Esa es la ignorancia de las cosas, dijo pesado, y perdóneme que se lo diga. Cuarenta millones de pesos, sí, cuarenta millones y me parece que se quedó corto, pues cortar esas montañas o hacer un gran túnel es obra, como quien dice, de romanos. El dependiente se exaltó hasta un grado increíble y dijo que, si Escandón y Mujica se decidían a emprender la obra del camino de fierro, él se comprometía a contratarla en un millón de pesos, seguro de que le quedarían de ganancia unos ochenta o cien mil y daría como fianza de que cumpliría unas casas de adobe que tenía al pie del cerro de Loreto. Pesado no le hizo caso y se echó a reír y don Bernardo no pudo menos que exclamar en voz baja qué errores tan garrafales tienen la gente. Siguieron todavía disputando sobre calzadas, caminos de hierro y de rueda, ladrones, fondas, paraderos y quién sabe cuántas cosas más hasta muy entrada la noche. Al fin cada uno fue abandonando la mesa y dejaron solos a nuestros amigos, personas tan distinguidas que no hay quien deje de conocerlas en la capital. Fin